I meet you by my side, till the end of night, baby when I look at you, I know the dream has come true. Y vi que me quedaba sin ella, comprendí que se me escapaba, la vida la fue dejando, vivir sin ella. Era vivir sin nada, me estaba hundiendo sin remedio, estar sin ella era imposible. Y comencé a recuperarme sin medicina, la vida fue renaciendo, así es la vida. Ahora ya no pierdo mi sangre, ya no estoy triste cuando anochece, comienzo a ver el final del túnel. Lo mismo me da que sea martes y trece. Es fácil decir ya no estoy solo, cuando sabes muy bien que es tu destino. Es fácil decir saldré adelante, si te faltan los pasos en el camino. Ahora sé lo que es sentirse solo, aunque tengas al lado a medio mundo, la soledad no es cuestión de compañía, comprenderte a ti mismo, esa es la vía. Ahora ya no pierdo mi sangre, ya no estoy triste cuando anochece. Comienzo a ver el final del túnel, lo mismo me da que sea martes y trece. Comienzo a ver el final del túnel, lo mismo me da que sea martes y trece. Comienzo a ver el final del túnel, lo mismo me da que sea martes y trece.